lana del rey se presenta en la ciudad de méxico con un aforo de más de 65 mil personas en el foro sol es como lana del rey se presentó en méxico en este evento los fans se pudieron ver demasiado felices ya que junto a su equipo presentaron una excelente producción además la joven cantante se bajó del escenario para tomarse fotos con los fanáticos